Este domingo cierra sus puertas el Parque Tairona. La comunidad indígena de Arhuaca hará una purificación de sus tierras sagradas y mientras esto sucede, nadie extraño podrá entrar a su territorio. El Parque Tairona estará cerrado por un mes, esto ante la solicitud de los indígenas quienes afirman que el parque se encuentra en estado de contaminación ambiental y espiritual. Además, la Dirección General de la Unidad Nacional de Parques consideró la medida debido a las altas temperaturas producto del fenómeno del niño y la sequía. Desde el primero de noviembre está prohibido el acceso a visitantes y empleados del parque que recibe mensualmente a 20.000 turistas. Solo podrán ingresar los indígenas que estarán encargados de la limpieza y recuperación del parque. Al fallar sobre un caso de mala atención de una paciente de parto, el Consejo de Estado solicitó nuevamente al Ministerio de Salud que garantice el derecho de las mujeres a acceder a ese derecho fundamental. El Consejo de Estado tomó esta determinación después de fallar una tutela a favor de una mujer por un procedimiento mal practicado por parte del Seguro Social. Los hechos ocurrieron en 1997 cuando una mujer duró en trabajo de parto más de 18 horas, causándole a su bebé una parálisis cerebral. La menor duró hasta febrero del 2000 hospitalizada, pero después fue conducida a un hogar del ICBF, pero ese mismo año falleció. Según la familia, el parto fue atendido por médicos que no tenían la suficiente experiencia en casos de alto riesgo. Por esa razón, según ellos, la bebé presentó problemas cerebrales. Las entidades demandadas deberán pagar a los padres de la menor más de 250 millones de pesos por los daños ocasionados, pero a su vez, estos tendrán que asumir los costos médicos de la menor, pues la indemnización que recibieron fue por los perjuicios relacionados con la atención médica que presuntamente tuvieron que presentar a la bebé cuando no incurrieron en ningún gasto, puesto que ellos mismos aceptaron el abandono de la niña. Hablemos de noticias del mundo, porque un video de una cámara de seguridad que ya le da la vuelta al mundo captó un impresionante accidente de una niña en una escalera eléctrica. En la cámara de seguridad se observa a la niña de 5 años jugando con la baranda de las escaleras eléctricas. Mientras tanto, la mamá de la menor habla por el teléfono y no se percata de la niña. Cuando de repente se enreda la mano derecha y es arrastrada por la banda de seguridad, su mamá intentó sujetarla por un brazo, pero el peso de la niña le ganó cayendo al primer piso por un costado de la escalera del centro comercial. Afortunadamente, la menor solo sufrió algunas contusiones que no son de gravedad y se encuentra recuperándose en un hospital.